¿Cómo fue que Cristina reaccionó a esta petición? Y él lo dijo ahorita, ¿no? Él dijo, es que hubo una química ahí, yo no sé qué fue lo que pasó, y ella decía, una coincidencia, y yo decía, no, una diocidencia, ¿no? Dios ya tenía sus planes por donde iba, y finalmente esto hay que formalizarlo, ¿no? Entonces hay que declararse, hay que decir la cosa, mira, independientemente yo no me estoy pensando nada más pasármela bailando, ¿no? Yo quiero que entremos en otro tipo de relación más cercana, ¿verdad que sí? Claro que sí. Así que, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo fue la declaración? Bueno, fue un poquito difícil y fue un momento que muchas personas también pueden tomar, pero no sé, eso fue algo de repente, y yo empezamos a hablar, seguimos los conversatorios, salimos de vez en cuando, que en un parque de atracciones, fuimos a comer un helado, pero donde yo me declaré ya realmente fue en la boda de mi hermano, precisamente estábamos en la preparación de la boda, ella estaba involucrada, yo involucrado, y al final, bueno, se dio que en la misma boda, yo me le declaré, le dije, mira, yo no me aguanto más, no me aguanto más, y mira, yo siento esto por ti, y realmente he visto que de parte de Dios, así mismo se lo dije, de parte de Dios, yo he visto que realmente estoy enamorado de ti. Y así mismo se lo dije. Ahí saliste del asunto. Exactamente, fue un poco difícil porque era la primera vez que yo lo hacía de corazón, o sea, anteriormente. Eran solo palabras. Eran solo palabras, pero realmente esta vez fue algo que salió desde el dentro de mí, y fue un poco difícil. Claro, claro, entiendo perfectamente, sí, porque cuando a nosotros las cosas nos importan, se hacen más difíciles de expresarlas. Cuando no nos importa, nosotros decimos lo primero que nos venga a la cabeza, ¿no? Y eso es muy fácil hacerlo, ¿no? Sí, es como si... Declarársela a una mujer que no te importa para nada, eso es fácil, pero declarársela a una mujer de quien tú estás enamorado, solamente los que han estado enamorados saben lo difícil que es eso, y cómo tiembla uno ahí en ese momento, ¿verdad? Hasta el hombre más guapo tiembla ahí, si está enamorado, porque si no, esto es muy simple, ¿no? Exacto. Salir del paso, porque lo que yo quiero hacer no es eso, no hay nada en serio aquí. Por eso yo te entiendo, ¿no? Y todos te entendemos. Y ella entonces, ¿no te fijaste con tan roja se puso ni nada de eso, no? Bueno, yo soy muy fácil de ponerme roja. Entonces, en ese momento, pues, me imagino que apareció un camaroncito. ¿Y cómo reaccionaste tú ante esto? Bueno, pues, yo como que me emocioné, no me lo esperaba en ese momento. Sí veía venirlo en algún momento, pero no imaginaba que iba a ser ese día, en el que estábamos también tan contentos por el acontecimiento familiar que estábamos viviendo ahí. Pero yo me emocioné mucho y yo creo que esa noche ni dormí. Esa noche no dormiste. Yo creo que no. Pero tú no se lo dijiste a él eso, ¿no? No, no. Porque hay que mantener también, ¿verdad? Sí. Las apariencias, ¿no? Sí, claro, pero sí, realmente. Pero fue una noche muy emocionante. Sí, muy emocionante. Para ambos. Claro. Así es. Y me imagino que tú también sentías lo mismo, ¿no? Sí, definitivamente que sí. ¿Y qué tiempo duró este noviazgo entonces? A partir de ahí, dos años. Tuvimos alrededor de dos años, sí, antes de tomar la decisión de casarnos. Le hago una pregunta que se la hago a todos nuestros invitados, sobre todo porque yo quiero siempre destacar en este programa la importancia del noviazgo. Yo siempre he dicho que un buen noviazgo es muy probablemente la plataforma de un buen matrimonio. Así es. Y al revés, o sea, un noviazgo que no se toma en serio puede crear las bases también entonces para un matrimonio que tampoco se coja en serio. Así es. Por eso el noviazgo no es solamente un asunto de ir al cine o de agarrarse la manita y darse un besito. No, no. Es algo más allá. El matrimonio tiene que ir más allá. Es conocer la persona que Dios ha puesto a mi lado. Y sobre todo decidir si de verdad con esta persona yo quiero, yo puedo y quiero pasar el resto de mi vida. Son decisiones muy importantes que se toman en el noviazgo. Es así. Y esas decisiones no se pueden tomar en el matrimonio, es en el noviazgo que hay que tomarlas. Así es. Es fácil. Un noviazgo se puede abaratar sin ningún problema. Lo difícil es después cuando se destruye un matrimonio. Y yo por eso le hago siempre la misma pregunta. En una decisión tan difícil como esa, yo me caso para toda la vida. ¿Qué fue lo que tuviste en este hombre? ¿Qué cualidades, qué actitudes tuviste en él? ¿Qué te llevó al convencimiento de que tú podías y querías pasar el resto de tu vida con él? Pues, muchas cosas, pero sobre todo la sinceridad. Nosotros siempre tratamos en el noviazgo de comunicarnos, de comunicarnos hasta lo que pareciera más insignificante. Hablar siempre. A veces hablábamos de cosas que uno dice que son disparates, pero esas cosas pequeñitas son las que iban fortaleciendo la relación. Y pues también su temor de Dios. O sea, ver también cómo era su relación y cómo es su relación con Dios y cómo siempre tiene a Dios en medio de sus decisiones, de su vida. O sea, y es lo que yo también quería para un matrimonio, o sea, un matrimonio cristiano. ¿Era muy importante para ti que el esposo que Dios eligiera para ti fuera un hombre de fe? Sí. O sea, ¿tú lo ponías casi como una condición eso o no? Sí, realmente era una condición. Era una condición dentro de mis requisitos. Porque pues yo vengo de una familia cristiana en la que se me han inculcado muchos valores y no podía, o sea, buscar una persona pagana que no tuviera conocimiento de Dios porque iba a ser mucho más difícil, iba a ser mucho más costa arriba. Y pues bien eso en él y poder nosotros ir sentándonos desde nuestro noviazgo, pues las bases sobre Dios, sobre la palabra y todo eso. Compartir su fe. Sí, compartir la fe. Así mismo. Realmente fue lo que nos ayudó, sí, a poder llegar a la parte de Dios. Y Antonio, a ti, ¿qué fue lo que te decidió? A veces los hombres son un poquito más, en eso pues se toma un poquito más de tiempo en discernir esto. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión? Definitivamente yo puedo y quiero compartir mi vida con esta persona. Muy bien, desde un inicio, lo primero es que también igual que ella, yo vengo de un matrimonio cristiano que me ha inculcado estos valores. Me han enseñado lo que es realmente un matrimonio y desde que ya tenía edad para tener novia, siempre lo primero que me han dicho, búscate a una persona cristiana. Siempre me ponen el ejemplo de la familia judía que buscaba de la misma familia. ¿Por qué? Porque tenían el temor de Dios. Entonces es lo que siempre se me había inculcado y precisamente cuando yo tomé la decisión de pedirle amor a Cristina, siempre fue pensando en esto. Si yo voy a esto, voy a entrar en este matrimonio, es pensando en que si me llego a casar con esta persona será para siempre. O sea, quererla totalmente. Como les dije, fue una decisión difícil precisamente porque tenía esto desde un inicio dentro de mí y era, como dice Cristina, también una... Eran requisitos. O sea, pero no es que es obligatorio, tenía que ser así, no, porque tampoco esto es una obligación, sino que uno lo veía y uno pensaba cómo uno tiene como ejemplo nuestros padres. Cómo ellos han sido, entonces tenía que verme reflejado en ellos, cómo ha sido el matrimonio de ellos, entonces así mismo desear mi matrimonio, que sea así. Entonces tenía que pensar en una persona que fuera cristiana, que compartiera esos mismos valores. Exacto, definitivamente, o sea, yo entiendo muy bien lo que estás diciendo, porque yo, aunque yo no era un hombre que estaba en los caminos de Dios como tú, yo recuerdo que siempre dije que yo no me casaba con una mujer que no fuera de fe, aunque yo no estaba en los caminos de Dios, pero yo sabía que hay una gran diferencia entre una mujer que tiene a Dios en su corazón y una mujer que no lo tiene, entre un hombre que tiene a Dios en su corazón y uno que no lo tiene. Yo en ese caso no lo tenía, Dios no estaba en mi vida, pero yo sabía que si yo quería un matrimonio bueno, una persona buena, yo tenía que buscar a alguien que tuviera a Dios en su corazón. Y quiero llevar hacia Dios. Y que me pudiera llevar a mí, ayudarme, ¿verdad? Porque si no, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Es así. Nos caemos los dos. Yo quiero hacer una pausa ahora para que entonces hablemos un poquito ya después que ustedes deciden casarse y entremos a hablar un poquito más acerca de lo que fue su matrimonio y las primeras dificultades que ustedes enfrentaron, porque a pesar de su vida de fe, yo sé que como seres humanos no existe el matrimonio perfecto, ¿verdad? Exacto. Siempre hay muchas dificultades y de eso queremos hablar. Con el primer de ustedes, de ustedes amigos, regresamos seguido. Gracias.